Me gusta el sol y la mujer a llorar Las colombinas y también las señoras Saldan marcones y abril las ventanas Y las muchachas que te abrían De este ruido tanto como las flores Y los amantes de odores señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones de mi corazón Yo soy de aquí y soy de allá No tengo edad y voy a vivir Gracias por ver el video